Suerte mi amigo, te metes en este juego, no te cuenta que Red Bull te da alas, pero lo que no te da son huevos, entonces, en esta batalla, tú no desgafas, no se mete gafas para que pueda reflejar esta batalla. Es que es verdad que lo mío es evidente, no necesito una lata, mejor me tomo un emoliente. ¿Sabes por qué? Es una energía para romper tu rap y tu puta hipocresía. Si no te conozco, hablas de la hipocresía y la policía me busca solo por mi alto grado de poesía. Entonces, tú estás acá, que hipocresía, si la tía Vieneno es la que te oficia para hacer el rap. Sigo haciéndolo, y me di cuenta que tú estás analizándolo, te busca por escribir pura porquería, porque no tiene sentido lo que habla hoy tu vida. Hoy este cámara matará, cantará, cagadas, paradas, machagas, nadarás en cataratas. Tengo el estilo que hace vibrar con mi poesía, tú eres una porquería, buenas vibras para ti. Es que es verdad, no hago juego, tú de palabras, pero con este flu, hago que tu mente hoy día se abra. Abracadabra, soy un mago y tú eres el conejo. Hoy en día te he ganado, ¿sabes por qué? Porque te pasas de pendejo. ¡Suscríbete al canal!